Ok, esta es la Praxis, la Resistencia 2020 Edition, dice Porque si escribo esto es porque la orden viene del cielo O sea que me la dio mi papá Ya no me afecta lo que digan, me da risa No me intimida porque los malos comentarios los escucho noche y día Toda mi vida me intentaron quitar Este sueño que mantengo desde los 12 de edad Que no voy a poder, que no lo voy a lograr Que no podré sonar afuera de la ciudad Que no tendré millones, ni la fama alcanzaré Y que deje atrás mi sueño porque nunca lo veré Yo no sé, pero ellos se equivocan Si ponen otras cosas que no dije en mi boca Porque siempre sale alguien que inventa una historia de mi vida Que ni yo mismo conocía Pura cosa fricticia, pura cosa que no es No busco fama ni dinero, yo no soy como tú crees Yo busco predicar el evangelio otra vez De rolas como esta, por eso es que no pierdo la fe Aunque me dan la negativa con todos sus comentarios Que nunca triunfaré aunque sea un Tupac remasterizado Les contesto que yo lo pongo en manos de Dios Y me sigo esforzando Porque este talento que me ha dado Dios No quiere que lo entierre, más bien quiere que no pare de explotarlo ¿Explotarlo? Qué curioso, un término fuerte y peligroso En la boca de un cristiano Como todo se ha vuelto avaricioso Con explotarlo me refiero a trabajar sin parar Nunca ha importado el costo Siempre me dan pa' abajo Quieren verme caer Quieren que sea lo que quieren No lo que yo quiero ser Quieren hacerme creer Que dejárselo todo a Dios está mal Porque Él dice Ayúdate que yo te ayudaré Yo lo dejo todo en sus manos Y pongo mis manos a la obra Sabiendo que triunfaré Porque el único que me respalde es Él A eso se le llama fe Pero no se me enoje Por responder con la verdad Y si no me cree Debería intentar Tener una relación con el único Dios real No es un santo ni una virgen Su nombre es Jehová Lo digo sin ofender Lo dice la Biblia ¿Por qué no la lee? Que Jesucristo vive y está en el cielo No en una imagen construida de madero Y lo siento Por eso no me crees Tú le pides a un muñeco No se lo pides al rey Intenta hacer caso al consejo de la Biblia Y así descubrirás Cuál era la mentira Puede que te dé risa Puede que se me ofenda Esa no es la intención De esta letra Al contrario La intención es abrir tu conciencia Para que del enemigo No seas la presa Lamentablemente muchos piensan Que esto es ficticio Que todo es teatro Que Dios no existe Que nosotros lo inventamos Que venimos del mono Y por una explosión Todo ha sido creado Entonces ¿Por qué cada país bombardeado No pudo crear más vida Con esa explosión Y al contrario Todo quedó devastado? Se quejan de que los cristianos Son incoherentes Que se contradicen Que solo mienten Si todas las teorías De evolución y creación No pasan de eso De ser teorías Y no se dan cuenta De que cada vez Es más real Lo que pasa en el mundo Y está escrito en la Biblia ¿Qué tontería Lo que sale de mi boca? Que solo uso la religión Para aprovecharme De las personas Nah Yo solo quiero compartir Con ustedes La experiencia De realmente conocer a Jesús Y mostrarles Que Él es el camino La verdad y la vida Y no te cobro Ni un centavo Es un regalo para ti Con tal de que tu alma Sea salva Y se te pinte una sonrisa Mi verdadera paga No es nada material Esa la conoceré Cuando llegue allá arriba No dejes que pase el tiempo Para que tú puedas cambiar Cada vez nos queda menos Tenemos que aprovechar No tienes que ser perfecto Para buscar a Dios Ser imperfecto Es perfecto Para la obra del Señor Pues Él toma una piedra opaca Para darle brillo Y eso se consigue Después de haberla pulido Todo lleva tiempo Es mucho sacrificio Solo los valientes Avientan este camino Porque es muy fácil Fumar y embriagarse Drogarse Eso cualquiera lo hace Pero matar a la carne No es fácil ni sencillo Y alimentar a tu espíritu Es vivir de sacrificio O dime ¿Estás dispuesto a pagar El dolor y sufrimiento De la sangre Derramar Aquella sangre Que corrió en una cruz De mi héroe favorito Llamado Jesús Él entregó su vida Para que fuéramos salvos Y nos deja elegir Entre lo bueno y lo malo Lamentablemente Muchos se equivocaron Y fueron engañados Por el mismo diablo Prefieren tomar El camino amplio Por comodidad Que no cueste trabajo Avanzar Y por lo que consigan Se puedan Van a gloriar Pero véngase pa'ca Pa'l camino estrecho Con subidas y bajadas El camino extremo Con los ojos vendados Y el corazón dispuesto A recorrer este camino Con la voz del alfarero Por eso no hago caso A los consejos que me dan Cuando estos se refieren A la vida Disfrutar Que vida solo hay una Y los excesos rifan más Y cuando le quieren parar Ya no lo pueden dejar ¿A eso le llamas vida? ¿A embriagarse Y drogarse todo el día? ¿A morir por sobredosis O quedarte sin familia Sin ropa Sin hogar Y ni un plato de comida? ¿Qué porquería? Tú no estás para eso Dios te hizo su hijo Un valiente guerrero Te dio fortaleza Te dio discernimiento Para diferenciar Lo bueno de lo malo Pero nos hacemos mensos Y digo nos hacemos Porque yo estaba igual Mi vida estaba perdida No quería escuchar Esa voz del cielo Diciendo que estaba mal Que mi cuerpo estaba vivo Pero mi alma estaba A punto de colapsar Y eso fue cierto Ya no pude aguantar Mi alma se quebrantó Mi ser ya no podía más Ya estaba en el fondo Ya está Y Dios me fue a salvar Me dio un nuevo corazón Y una nueva oportunidad Por eso desde que al día Me entregué a él Le dije toma mi vida Yo tengo fe De que en tus manos Estoy seguro Y por siempre estaré bien Y aquí me tienen listo Para el 2020 En modo resistencia Hasta el fin Oh man Así que ponte trucha Y empieza a preparar Todo lo que necesites Para no faltar A este movimiento Que va a revolucionar Tu vida por completo Listo para empezar Pues el próximo sábado 21 de diciembre Un antes y un después En la historia Se escribirá Es el inicio De la resistencia MX Así que no te resistas A participar Porque esa noche Cambiará tu vida Dios hará en ti Cosas de maravilla Él cambiará tu llanto Por alegría Para creerlo Tienes que vivirlo Yo que tú iría Porque se presenta En esta ocasión Dios Padre en espíritu Para tocar tu corazón El autor de este evento Él es el creador El evento principal Está bajo su control Y con él llega Redimidos Con el respaldo de Dios A promover la resistencia En esta región Y viene acompañado Con muchos más guerreros Que están dispuestos A predicar el evangelio Con las rolas del marto Cantamos en la bañera Con apóstoles del rap Bendecimos a los que nos dan tiraera Con Raya Alonso Te seguiremos hasta el fin Porque llegar a tus brazos Es lo que más se anhela Con Cristín Viclario Nuestro corazón Entona la canción Con el Filip Decimos no a la religión Con Natán Somos ovejas entre lobos Y el siguiente hermano También formó parte Del trapstorno Con Rubinsky Todos decimos Y con Robert de Barak Delante de su presencia Nos pondremos a danzar Con Almighty Sabemos que Dios Nos dice al oído Que lo glorifiquemos Con Edia y con Juan Motivados saldremos En esta ocasión Mi esposa y yo No podremos acompañarlos Que más quisiéramos Nos estábamos preparando Pero primero Dios Para la siguiente oportunidad Desde este momento Declaro que podremos asistir Y con Willy Estaré compartiendo El escenario Porque Él Ya se dirigió A los nuevos No importa la práctica El talento es lo de menos Por eso en este momento Están buscando a los relevos Que estén dispuestos A pagar el precio Así que póngase M listo Póngase M high Camine con Cristo No se vaya a soltar Doblemos rodillas Y vamos a orar Leamos su palabra Y vamos a ayunar Matemos la carne Aunque no seamos carniceros Y estemos dispuestos A vivir el Evangelio Y por cada victoria Que nosotros alcancemos La gloria es para Dios No nos van a gloriemos No siga pensando Que no hay nada que dar De por acá Porque todo el talento Que Dios nos da Se va a utilizar Para agradar Al único Dios real Que nos pudo rescatar De las manos sucias Y perversas de Satan No siga Y por acá Gracias por ver el video